El tabaco es un... es tóxico, como todos sabemos. Tiene más de 3.000 compuestos químicos, como por ejemplo el alquitrán, que es uno de los más conocidos, no sé si lo han escuchado. El alquitrán lo que hace es que daña los vasos sanguíneos. Al dañar los vasos sanguíneos, tenemos menos oxígeno corriendo por las venas. Bueno, va a hacer que tengamos menos capacidad respiratoria. También genera enfermedades en la boca y en la garganta. Y bueno, el monóxido de carbono es este gas que contiene el cigarro, que es un gas tóxico. Igual va a afectar la capacidad respiratoria. ¿Por qué? Porque se adhiere mucho más fácil a la hemoglobina en la sangre. Entonces, en lugar de que sea la hemoglobina la que transporta el oxígeno, va a transportar el monóxido de carbono. O a lo mejor mucha gente también tiende a hacerlo para dejar de comer. ¿No te ha pasado? Sí, que te quita el hambre. Que te quita el hambre, entonces... Bueno, esto justamente produce úlceras gástricas. Entonces, es peligroso porque el estómago piensa que está digiriendo algo. Cuando ustedes fuman y no tienen alimento en el estómago, lo que hace el estómago es empezar a trabajar. Empieza a digerir algo que es inexistente. El cigarro oxida las células. ¿Se acuerdan de los radicales libres que les platicaba el otro día? Bueno, pues producimos más radicales libres que atacan a nuestras células. Y vamos generando distintos problemas y enfermedades. Nada más 20 minutos después de que dejamos de fumar, el corazón va a volver a nuestro ritmo cardíaco. Lo que pasa es que por esto de que no hay suficiente oxígeno que fluya por nuestras venas, el corazón obviamente tiene que trabajar más rápidamente para que se obtenga esta cantidad necesaria de oxígeno. Entonces, bueno, 20 minutos después, nuestro corazón regresa a su ritmo cardíaco. Y bueno, ya por ejemplo, un mes después se va a recuperar la presión arterial, entonces el cuerpo se empieza a regenerar. De uno a dos meses y de tres a seis meses ya va a haber una diferencia significativa desde el día que ustedes dejaron de fumar hasta que pararon. Lo mejor a la respiración es el principal, obviamente es lo que más afecta la respiración. La piel va a ser más brillante porque ya vamos a dejar de atacar a estas células, a los radicales libres, por ejemplo. Las arrugas se van a atenuar. Y bueno, vamos a tener más energía en el sexo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí, dejan de fumar.